Tiene despertar esporádico y obedece comandos, o sea, uno le dice, le da un mandato y ella tiene respuesta. Debido al trauma en la cabeza, los médicos la mantienen entubada. Por eso se encuentra en ventilación mecánica asistida. El plan entonces en las próximas horas y días es ir logrando el destete, lo que significa ir bajando parámetros ventilatorios, ver la respuesta que tiene la niña, ¿verdad? Y posteriormente nos planteamos en qué momento se pudiera extubar, si así no nos permite ella. La niña hace algunos movimientos y los médicos la mantienen en estricta vigilancia. Ella tiene movilidad, obviamente, pero en este momento hemos sido nosotros los que hemos decidido mantenerla dormida para entonces iniciar prontamente lo que sería el proceso del despertar. La caída de la preadolescente desde el cuarto piso de una casa de paso de Conani y la muerte del niño Michael en una ponchera de agua en un caipi ponen a ambas entidades en el ojo del huracán. Estamos en este momento en medio de reuniones todo el tiempo para poder determinar los próximos pasos a seguir para que esto salga al mejor puerto posible. Para el Conani siempre la salud, el bienestar de los niños y adolescentes va a ser la prioridad. En las afueras de Conani se observa una camioneta de la policía en aparente refuerzo de seguridad.